Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de depósitos. Estos depósitos que tenemos aquí arriba, depósitos de gasolina, de diferentes marcas y modelos. La mayoría de ellos diría que ya me conozco, su moto donante y aquel que esté desquistado seguro que me podéis ayudar abajo en comentarios indicando el modelo y el color para que todos nos aclaremos. Así que bueno, vamos escaleras para arriba y vamos a identificarnos. Tenemos unos cuantos, pero bueno, lo hacemos rápidamente. Aquí no me tengo que golpear, que no sería el primero. Así que me agacho y empezamos. Este es un depósito de Yamaha DT, de cilindrada 80-125, puede ser de dos tiempos. Y dentro lo conseguimos abrir, está perfectamente conservado, ya que la gasolina con el aceite hace que se preserven y no salga óxido. Suzuki, aquí lo tenemos, ese es de una GS850 pienso. Aquí tenemos de una Suzuki Bamban y aquí abajo de una Moto Uchi V50. Seguimos por aquí. Característico depósito de BMW R80GS. Muy cotizados. Ahora mismo habría uno en venta, totalmente restaurado, perfecto. Por cerca de 900.000 euros esas cifras rondaban. Y bueno, en este estado, pues estaría por la mitad. Aquí lo pone bien claro. Una Honda XL diría que es 600, aunque también las había hermanas menores de 125 y 200. Honda, aquí ya tenemos la pista, 250XLR. Este no hubiera fallado, pero bueno, son motos de campo de los años 80. Y aquí abajo de una XJ650. Estos hemos hecho trampas que los tenemos ya marcados. Y pasamos para aquí. R de una Yamaha y estoy leyendo RS125. Pero este marcaje era de un taller donde lo compramos. ¿No será de una Yamaha RD 125, año 70? Yo creo que sí. El emblema no está muy bien. Falta el tapón y los grifos. Pero bueno, todo este tipo de recambios se puede ubicar en Ebay. Aquí tenemos otro de Yamaha. Son depósitos conservados. Nos gusta la pátina, la historia que tienen. Si os fijáis, todos conservados. Salvo este que estaría recién pintado con una pintura metalizada con brillos flake. Bueno, pasamos a este de Yamaha XS. Puede ser de una XS 2,5, 360, 400 o incluso la 500. La verdad que no sabría decir porque tienen todos la misma forma rectangular. Pasamos a otro de Honda, años 80. ¿Esto qué puede ser? ¿De una XL? ¿De una XR? La verdad que no sé decirlo. Aquí pone, respeta, este viene de Italia, se ve. Lo hemos comprado a través de Ebay. Y este de aquí abajo. Fijaos qué emblema más raro. Está un poco roto. Yamaha 125 AS3. Esta me suena. Es una moto, bueno, pues eso, de 125 pequeñita. Que apenas se ve en unidades. Por nuestra zona, desde luego. Por nuestro país, diría. Y bueno, es un depósito bastante apropiado. Si os fijáis, buscamos que los depósitos sean horizontales y rectos de inicio a fin. Esto es lo que mejor queda para una customización KG Racer. Y por eso nos vamos aprovisionando de estos depósitos todos bien planitos. También tenemos por ahí alguno de bóldor azulado al fondo, que tiene un poco más de caída, pero se puede recortar la parte final. Este diría que es de una RD. Este sería de RD años 70. Y este de los años 80, si no me equivoco. Este muy fácil, de BMW, modelo R. Este lo sacamos de una R100, aunque también lo portan las R90, R80, R75 y algunos modelos de R65. No sé si cambian en algo, pero bueno, el volumen, la apariencia así. Esto es de BMW total. Y esto sería el denominado puente. El depósito, ¿veis cómo tiene un arco? Este tipo de depósito es compatible. Es decir, quitamos este depósito y fácilmente, entre comillas, puede adaptarse este otro. Son todo depósitos similares con un arco similar. Y es por ello que hay que hacer anclajes, siempre hay que hacer anclajes, alguna fijación por la zona delantera. Y luego en la parte trasera hay que regularlo en altura y con fijaciones adecuadas. Aquí veo que este está inclinado, es decir, que tiene el depósito, el grifo de gasolina y hasta el tapón. Lo que sí tiene son algunos golpes. Son depósitos que tienen en torno a 30-40 años. Este estaría perfecto. Pero antes de que me preguntéis, a ver si vendo alguno, lo tenía que haber dicho a comienzos del vídeo, los tenemos a modo decorativo, como se ve. Y si no, pasaríamos a taller, donde ya los iríamos colocando. Y bueno, también aprovecho de hacer una panorámica, que nunca he grabado o pocas veces desde las alturas, en Cafe Razer. Así que hago así. Y veis todo el parque móvil, motos de clientes, de taller, nuestras propias, serían esta fila de aquí. Serían la mayoría conservadas, alguna restaurada como la GT 550. La Yamaha SR500, esa desde el año 94, tiene 1.600 kilómetros reales. Y restaurada también estaría la Honda CX500 Turbo. El resto estarían todas conservadas. Este ya lo vemos aquí, marca española, Bultaco, de una frontera 370 puede ser. Aquí tenemos otro, que personalmente me gusta bastante, de la marca BSA, British Straight Armies, o no me acuerdo las siglas, como se llaman. BSA, marca inglesa, tipo Triumph, tipo Norton. Me falta tapón. Aquí pasamos a unos depósitos, los voy a mover más para aquí, para que queden más iluminados y vistosos desde abajo. Como Honda Monkey Z50, se lee claro, está inclinado, así que tiene el grifo y el tapón con su llave. La verdad que estos van a ser depósitos decorativos, porque con esta autonomía únicamente son válidos para motos de 50 con poco consumo. Esto sería un poco sin sentido, meter un depósito de estos en una moto como estas, porque tendríamos gasolina para en torno a 50 kilómetros. Un depósito de una gorila, también se ve, con su llave. Y aquí, aunque pone Japauto, este depósito, a ver que recuerde cómo era. Dresda, no, Dunstall igual podía ser. Este me suena que era un depósito en fibra de la marca Dunstall. Y el dueño anterior, que tenía una Japauto, no consiguió un depósito Japauto, que por cierto es el que tenemos ahí al fondo. Ese es un depósito Japauto con sus tapas original. Entonces, no consiguió este depósito en su día y se decidió por un depósito Dunstall, decía. Así que le puso el emblema Japauto y ahí quedó el tema. Depósito BMW normal y corriente de BMW R65 en perfecto estado y con emblemas. Uno de Yamaha SR250. Este estaría a estrenar. Nos lo regaló Juanmi, de Yamaha, automoto de guía. Y como veis, incluso con sus pegatinas de entonces, está perfecto y sin uso. Ligeramente un poco de polvo. Aquí otro de BMW azulado, perfecto, muy bonito. Este estaría conservado, mantiene los laterales bastante bien. Si os fijáis también, se detecta, se ve que está conservado y al uso, porque luego estaría más amarillento. No es un logo tan brillante ni blanco como sería nuevo. Si pasamos, por ejemplo, a este, este está repintado y el logo es nuevo. ¿Veis cómo está el blanco, que brilla mucho? Aquí estaría más cremoso. Entonces, bueno, se ve también desgastado por aquí. Le faltaría el tapón y los grifos. Aquí se ve la boca. Y seguimos grabando. Aquí tenemos otro de RD, diría que es, al igual que el verde, este de aquí. Este es el mismo. Este tiene tapón y una pegatina Martin Performance Systems. Bien, Martin era un preparador francés que hacía motos a medida, incluso del chasis. Y puede ser, por ejemplo, esa es una Honda CB1000 Martin y en el taller, que no se ve, no se alcanza a ver, tenemos una GSX-R, una GSX-1100 Moto Martin también. Entonces, bueno, este depósito lo sacamos de un desguace de Francia que tenemos amigo y ahí se ve que tienen una pegatina del preparador francés de la época. Depósito torcido, depósito con grifo y tapón. Y aquí Honda CBX. ¿Esta de qué modelo es? Pues de una CBX 400, que sería exactamente como el de esta moto blanca. Este es un depósito que retiramos de una CBX 400 que customizamos. Igual ya la recordaréis. Voy a agacharme así lo veis mejor. Le hemos robado el tapón de gasolina para el proyecto CBX 1000 que tenemos aquí. Nos venía bien y son materiales, el recambio que adapta. CBX, CBX. Y bueno, esta es una moto que compramos con bajo kilometraje, pero no estaba muy bien cuidada. Le faltaban tapas y todo tipo. Entonces fue una de nuestras primeras motos que customizamos. Y lo primero que hicimos fue retirar el depósito, que pensamos no era muy apropiado. Y para colocar otro más estrechito y que por cierto se parecía mucho a este. Este es de una Yamaha DT. Las DT, si no me recuerdo mal, al 90% son motos de dos tiempos. Y quizás de 80 o 125 centímetros cúbicos. Tapón. Y ahí aparece el grifo también. Otro de Honda, muy similar a los que enseñaba iniciales. Pues más de lo mismo, de alguna XR, XL. La verdad que con estas motos, con este tipo de motos, me pierdo más. Controlo más japonesas de alta cilindrada que de las bajitas. Una Kajiba. Si no recuerdo mal, es de una 125 o dos tiempos que se llaman SST. Esto lo estoy improvisando todo. No me he hecho ningún estudio ni nada. Y se ve que también tiene grifo y como en todos, un buen túnel que adaptaría sobre prácticamente cualquier chasis de los años 70, 80 y por supuesto de los 60. Vamos a corregirlo aquí. Perfecto, que quede bien centrado todo. Y bajamos a uno que me encanta. Con una pintura que no corresponde, pero se ve que es una pintura vieja de la época. Con sus desperfectos. Y es un depósito de Norton Comandos. Si por lo contrario alguien me corrige y me dice que había algunas Norton Comandos con este diseño, pues mejor que mejor. Entonces bueno, el túnel, el tapón perfecto. Es perfecto aquí de pintura, pero está precioso desde luego. Este lo recibimos sucio, sucio y con un montón de arañazos, pero bueno, lo pulimos y quedó perfecto. Y al igual que con la SR250, me refiero al depósito, con mi de automoto nos regaló este otro de Virago, que está nuevo, verdaderamente nuevo a estrenar. Pero de almacenaje sí que se llevó algunos golpes. Son depósitos con años y no se libró de algún golpe mientras estaría almacenado. Aquí tenemos otro depósito de Yamaha, muy similar al que comentaba inicialmente que era de cilindrada 250, 360, 400 o 500. No sé identificarlo, seguramente por el código de color o por el diseño. Podríamos mirar en internet y lo mismo es de la versión 250, pero bueno, son depósitos rectangulares, muy característicos del modelo XS. Aquí ya llegando hacia el final, fijaos cómo se ha decolorido desde onda. Aquí parece que ha incidido mucho más el sol y ha quedado afectada. Toda esta zona ha quedado más clarita que este azul marino. Por lo demás, tapón, incluso la parte de arriba que lo cubre, no tiene grifo. Y este es un depósito, diríamos, Voldor. No es de la CB900 Voldor, ni de la 1100, ni mucho menos, ni de la 7,5, sino que es de la 400. Y se llamaba Super Dream, al igual que la 250. Y aquí, y este es el que decía que no es recto total, sino que tiene aquí una parte más caída. Entonces la gente lo que hace es recortarlo aquí al final para que quede todo horizontal. Pero bueno, esto al recortarlo hay que cerrarlo de nuevo, hay que soldar, luego hay que echar tratamiento antióxido para que no se oxide, para que no haya poros, para que no pierda gasolina de esta manera. Y bueno, para este corte ya veis que hay bastante trabajo. Nuestra parte por ahora está solo decorativo. Y ya pasando a este final, que yo creo que nunca lo vamos a colocar porque es bien grande, Z, que pone aquí, 900 Z, pero esto es erróneo. Yo creo que este proviene de una Z1100. Z1000 seguro o Z1100. Y bueno, es un depósito voluminoso que nada, que estará más decorativo que otra cosa porque la gente suele cambiar depósitos por algo más pequeñito, estrecho. Por ejemplo, el de la X-UV se busca mucho. Los de estos depósitos son todos voluminosos. El de CBX, CX500 Turbo. Aquí de los más estéticos sería el de la Kawasaki Mach 3, 500 sin duda. Y los que se cotizan mucho son los de la Suzuki GT, toda la serie, salvo la 750. Es decir, la 550, la 380, hablamos de las versiones tricilíndricas y también había Suzuki GT de 125, 250, 500. Estas serían en dos cilindros y seguro que me dejo alguna. Así que nada, ya con esto me despido. Por supuesto, tenemos algunos depósitos más en la zona taller, que estos últimos serían hechos en fibra. El blanco, el gris, el negro, el otro gris. Ah, fijaos lo que os decía, Suzuki. Ese de la izquierda es de una Suzuki como el de estas, pero en 125. Estos motores son todos dos tiempos y bueno, dan buen resultado los depósitos. Y aquí alejándome un poquito más, vemos ya los últimos que tenemos por el taller, que serían, a ver, a ver, de izquierda a derecha, pues uno de, este no me acuerdo, el de izquierda. Luego estamos con uno de Kawasaki. ¡Alejándome! ¡Alejándome!